Bueno, uno, ¿cuál es el objetivo de la comisión de la visita que se está buscando? Primero que nada, como toda la comunidad hispana y la comunidad internacional ya saben, nosotros en Venezuela estamos confrontando una dictadura que ha sometido al pueblo venezolano a la peor crisis económica de su historia. Una crisis económica que se refleja en su lado más dramático en la compleja crisis humanitaria que tiene a más de 5 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Para nosotros poder lograr la recuperación de la democracia en Venezuela, que es el objetivo fundamental hoy de la gran mayoría de los venezolanos, más del 85% de los venezolanos, requerimos el apoyo entre Venezuela. El problema de Venezuela es un problema que hace tiempo trascendió las fronteras de nuestro país, es un problema que está poniendo en riesgo serio la estabilidad y la seguridad de América Latina, no solamente por el tema del éxodo forzoso de más de 5 millones de venezolanos, un número además que va a aumentar a 8.3 millones de venezolanos a finales del próximo año, según todas las estimaciones de los organismos especializados, sino también tiene que ver con la promoción de actividades criminales de todo tipo. Venezuela se ha convertido en un estado, en una especie de organización criminal que promueve el terrorismo, el tráfico de drogas, el tráfico de oro, el lavado de dinero y está tratando de exportar ese modelo de populismo autoritario a todos los países de América Latina. Entonces, si combinamos el tema humanitario y el tema político, nos damos cuenta claramente de la amenaza que esto representa para la región y, por supuesto, para toda la comunidad internacional. Es por esto que hemos logrado el apoyo de más de 60 países del mundo que están apoyando no solamente al presidente Juan Guaidó, que es el legítimo presidente de Venezuela, sino la lucha que el pueblo venezolano está dando por recuperar su democracia. Esa coalición tiene en Europa una gran importancia. La mayoría de los países, 25 países de los 28 países de la Unión Europea, están formalmente apoyando a Venezuela. La República Checa es uno de esos países que nos ha estado apoyando en la recuperación de la democracia. La República Checa hace años, hace 30 años, pasó por un proceso de transición de un régimen comunista que tenía a este país sumido en la miseria y hoy vean la diferencia de lo que es la República Checa gracias a la recuperación de la democracia. Es un país pujante, un país de oportunidades, un país en donde se puede pensar en un futuro y eso es lo que queremos precisamente para Venezuela. Y hemos estado aquí reunidos con el canciller de la República Checa. Vamos a tener reuniones en el Parlamento Checo. Primero, para agradecerles el apoyo y para solicitarles que nos sigan apoyando en el futuro, en los próximos meses, en una estrategia que tenemos planteada desde la diplomacia del presidente Juan Guaidó, que es el aumento de esta coalición de 60 países a por lo menos 100 países. El papel estratégico de la República Checa en Europa Central es fundamental. Nosotros estamos en un trabajo diplomático buscando el aumento de la presión sobre la dictadura que hoy está confiscando en el futuro los venezolanos, la dictadura que representa Nicolás Maduro porque para Europa, para América Latina, una Venezuela estable, una Venezuela segura, una Venezuela de oportunidades económicas es lo deseable. Venezuela quiere sumarse muy pronto al concierto de las naciones que promueven los derechos humanos, concierto de las naciones que combaten las amenazas a las democracias occidentales, que son hoy en día el terrorismo en primer término, que son el narcotráfico, que es el lavado de dinero, que es la corrupción. Así que para Europa, para América Latina, necesitan una Venezuela estable y en plena democracia. Y un detalle así entre, para que puedan haber, porque todo esto es para buscar si se puede presionar desde afuera un cambio. ¿Se podrá hacer un cambio sin hablar con Cuba, sin la participación de los cubanos que prácticamente son los que controlan el aparato? Muchas de las tragedias que estamos confrontando los venezolanos tienen que ver con una colonia.